que tal mainframers aquí su amigo spawn 6901 como dirían en las películas viejas en el capítulo anterior nos quedamos en que este hijo de la tiznada tanque desgraciado infeliz hijo de chichi nos mató montones y montones y montones de veces entonces exactamente entonces ahora hay que madrugarlo y escabellarnos lo para que localize los productos de recreación buenas fuertes estoy demasiado lejos para usar el escándalo debo acercar a 60.50 en caballero los conductos de replicar de disculpen cerca de la superficie del tanque puedo perforarlos con el canal de 60 milímetros mi mejor opción es corre ay mamacita pero caga que se mueva la fincha cámara tan lejos del guantimóvil intenta sobrecalentar el agua cero marcha ya ya tendrás otra oportunidad para matarlo ya no voy a esperar más los jokers yo quiero un agua cero tru de ru es que seguro esto estoy aquí cerquita a ver deja que te enseñe lo que quieres sufrir de verdad no escaparás 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 no necessarily sí y el aguacerro no es un anzo en los caballeros y batman es mío ya me lo escapé chihuahua como cae ahora de tener que disparar y correr ni que fuéramos que corre 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 conejo corre veloz corre corre barman corre barman corre corre barman eso chihuahua como cae gordo chinga entre las porquerías y las explosiones no puedo ver nada chinga el aguacero no resistirá a otro ataque que gordo que gordo el aguacero el aguacero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Alfred! ¡Mándame algo para que se recupere esta cocinada! ¡Alfred! ¡Alfred! ¡Sirve de algo, Alfred! ¡No te hagas el güey, Alfred! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Ah, qué desgraciadísimo! ¡Maldito! 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 ¡Mald Chau Si, pues da las nachas Pues como que da la cara Así de fácil, no hombre Ah, como que mal Chihuahua ¿Por qué no aguantas, guatimóvil? Ya estoy otra vez a uno Que me den en la torre Me lleva Ah, ahí es, ok Ahora acelera, chingao ¿Quién? Creo que ya atropellé unos guansuntles Si, tirando desde lejos No sé si le hago algo, pero Pero por lo menos no me está bajando A ver, así me voy a tardar años Y felices días No sé si le hago algo Creo que fue muy cerca Pero Este pinche Batimóvil Y luego tener que maniobrar Te alejan la cámara Todavía peor No te4 No te 3 No te2 No me podría No meberry No me perdón ¿Se te.k star No me perdón No me perdón Yo también No me qué pausa Vas pero Lo que para Tame 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 me voy a tardar años matarlo así uno y a correr uno y a correr o sea de que se trata chica que misión tan aburrida este chistoso eso de darle los toques a los pinches cuasantles no hay voy tampoco no 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 me grita ni es hombre ya lo sé ya lo sé chihuahua como que es gordo la explosión acabó con el caño principal ya puedo acercarme y concentrar el fuego en agua cero no voy a tardar no puedes pararte vamos a hacerle a la mexicana es que debería de haber una forma de reparar el batimóvil más rápido chingado se iba más o menos bien hasta que me atore y ahí no se recupera o ahí se recupera a ver no no veo que suba nada chinga no no veo que suba nada 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 atropellando guasones no tampoco no 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 así parece ser que está un poquillo más fácil le puedo disparar luego esperar a que me siga darle la vuelta volverlo a esquivar ver para donde se va ok ok ahí va para allá pum, lo volvemos a clarear lo volvemos a esconder ahí viene para acá y que estoy haciendo bueno, aparte de correr tenga lo volvemos a esconder o sea muy como que muy canchera la forma de pelear tenga escondo me cubro veo para donde va ahí veo que ahí viene veo que escanea que pasa el escáner aquí lo tengo téngale otra vez como que muy valiente no es esta forma de pelear pero efectiva sí está saliendo efectiva ok no, no me tienes como que me salí de más no me queda nada de que te vayas ok entonces tienes que ir con un poquito de más calma mi tumba mi tumba ya llevamos más de la mitad y no me agarras en la tumba la tumba no te vayas mi chavo aquí estamos no te vayas estamos todos muy divertidos entretenidos y a donde sí pues órale cómo vas órale chihuahua hasta acá es mal debería tener un punto en específico a donde darle y bajar más rápido pero bueno ya llevamos más de la mitad bajada por lo menos igual que el batimóvil este no se no se recupera toma ¿pensabas que podías ganar? eh sí la verdad sí no con los dos ¿no? no le baja más rápido que mami mome mamo mame mamadas ¿qué sabes? es el final ¿qué es el final? Aquí era donde me lo estaba agrandallando Vente, vente Ven chiquillo, ven chiquillo, ven Ven chiquillo, ven Ah, si me alcanzo a dar el desgraciato Ah, infeliz Esta será tu tumba Tum, tumba Toma tumba No, tu seguramente el que va a ganar eres tu Así es lento, pero es seguro No te vayas No me escondo, no te vayas No te vayas, no Si, ya sé que me sé muchas canciones Como dicen en las frases Ah, de aquí no me dan Estos mazalos Estos mazalos me la peleescan Ven para acá ¿A dónde vas mi querido tanquezoide? Tenga Se acabó Se acabó ¿A dónde vas chingao? Aquí estamos peleando Ahí vuelo Por no fijarme Ya, ponte naranja, ponte naranja Soplenle para que se le apague el fuego al guante móvil Ahí está ya Pa' dónde, pa' dónde Chihuahua Chihuahua Pues órale Con el guantecillo Órale Ah, es que traigo Desde El domingo pasado Se presentó 31 minutos Si no saben que son 31 Son unos Este Marionetas Chilenas Buenísimas Y los fuimos a ver Al Metropolitan Y traigo pegadas Dos o tres cochinas canciones De ellas Entonces traigo muchas canciones ahí clavadas Como la del guantecillo Como la de Porque en la vida siempre vas a fracasar Ja, 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 ja Esta también está buena Así que ríe Ríe Está chistosísimo Ah, qué collón Ya se va Si aquí estamos peleando Muy bonito Ahí va Ya va a correr Ya va a correr Otra vez Cae mal Que corra Aquí estoy Hombre Como que darle En la madre Esa le baja Más Sí, darle En la cubierta De frente Le baja Más O sea Traerlo De frente Está más Es más Papita Para darle Así que ríe Ándale Ándale Misil Ándale Pum 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 Porque en la vida Siempre vas a fracasar Así que ríe 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 Aquí estoy Chavo Estás Chavo Chavo Si me quiero apurar A dispararle De un lado Y del otro Es cuando me madruga El mendigo Pero mientras Me espere Tantito Ahí vamos Muy 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 Despacito Pero ahí Le vamos Dando Y bueno Es que Si Si Le bajo Pero super Super Poquitititititito Le bajo Un madrassín Más rápido No te escondas en él No te escondas en él ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ya llevamos más de un cuartito Chinga, no le di bien Pinche letrero Ahí está No le di bien ¿Por qué se vas? Chinga, si estoy aquí Un errorcito y me cuesta la birria Chinga, lo moví Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ríe 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 Uno más, uno más Uno más Toma muñequito De Sololoy Téngale Dark Arkham Knight Falling fucking motherfucker Eso, eso, eso Quítale la máscara, ven a gozar Mocos Ya nos echamos su aguacero El verdadero señor de la night No, no le quiten la cámara Se va a escapar ¿Qué dije? ¿Qué dije? Pégale, pégale Batman, pégale eso Pégale, ahí estoy, ahí lo tengo que controlar Toma, 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 toma Que no, no es el Joker No alucines Chinga, ¿quién es? Que es la chiripiorca Señor, el caballero de Arkham Lo de tú Se... Se fue No, no parece totalmente seguro Señor He destruido el aguacero Purifica rápidamente la toxina restante Y otra Oh Oye, ¿qué hacemos mientras con este? El aguacero era mío Mi arma traslenta Instrumento de esta ropa Me vengaré por esto Mira, carnazo De ti Tus añados Uuuu Ok Bueno Esto fue todo Denle like Ya saben Píquenle ahí para suscribirse Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima